¡Suscríbete al canal! Testigo de la inducción de su padre el Salón de la Fama de AAA Mediotiempo lo mejor de Toros de Tijuana en su top 5 Las 5 jugadas más sobresalientes de los Toros de Tijuana Mediotiempo importantísima, así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros El manager del equipo habló sobre la importancia que representa para Toros de Tijuana el haberle ganado a los Algodoneros Mediotiempo Un cancelar 0-0-1-25 Configuración desactivado HDHQS de los Gallos merecía más frente a rayados Puente Gallos merecía más frente a rayados Puente Mediotiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Villano 3JR Homenajea a su padre en Triple Manía 26 Mediotiempo 1-10 Lo mejor de Toros de Tijuana en su top 5 Mediotiempo 3-11 Importantísima, así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros Mediotiempo 2-58 Toros derrota a Algodoneros Aquí el resumen del juego Mediotiempo 3-11 Cerveza con refresco La hidratación en el maratón de la CDMX Mediotiempo 1-29 El título volvió a casa Fénix es nuevo megacampeón de AA Mediotiempo 1-19 Que dijo LA Park tras desenmascarar al hijo del fantasma Mediotiempo 2-40 Nos faltó inteligencia para ganarle a América Patiño Mediotiempo 1-16 Roberto Hernández tiene el sueño de una final Mediotiempo 1-44 El equipo sintió el trajín Diego Alonso Mediotiempo 1-35 Henry Martín no se considera el héroe de América Mediotiempo 1-32 No podemos arrancar los juegos a medio gas Piojo Mediotiempo 0-55 América demostró coraje Colaguilar Mediotiempo 1-2 Ante Ante Pumas Nunca estuvimos en la lona Gudeo Mediotiempo 0-34 Ante América Pecamos de Inocentes Pablo Barrera Mediotiempo 1-35 El VAR ya está en su prueba Piloto Mediotiempo 0-46 Siguiente Los Gallos de Querétaro Finalmente pudieron cobrar revancha ante los Esmeraldas de León Al vencerlos 1-0 Dentro de la jornada 5 de la Copa 1010 En un duelo que pasó por un diluvio en la cancha del Estadio Corregidora La regularidad del equipo queretano en la Liga, la permitió a Rafael Puente, brindar minutos a varios jugadores que alternan su actividad con la Copa, como es el caso de Víctor Milke, Aldo Arellano, Jordi Cortizo y Ervin Trejo entre otros Por su parte Gustavo Díaz, técnico de la Fiera, hizo lo propio al realizar cuatro cambios en su alineación, con relación a su partido ante Mineros efectuado el pasado 14 de agosto El encuentro ofreció muy poca acción al arranque y sería hasta el minuto 26, cuando el árbitro Mario Humberto Vargas, decidió marcar una pena máxima a favor de los locales, tras una barrida de Cristian Torres a Cortizo Sin embargo, Ervin Trejo, encargado de ejecutar el penalti, cruzó demasiado su disparo impactándose en el poste izquierdo de Yarbrough para después salir por la línea de meta Para la parte complementaria, tanto Galles como León, mostraron una mejor cara a pesar de la incesante lluvia, generando acciones de peligro constantemente en ambas porterías en un juego de ida y vuelta Cuando todo parecía que el duelo terminaría en un empate, la Fortuna sonrió a los emplumados tras un certero remate de cabeza al minuto 93 por parte de Aldo Arellano Luego de que el balón cruzara lentamente la línea de meta ante la mirada de William Yarbrough, nada pudo hacer Con el triunfo, Querétaro llegó a 6 puntos y definirá su pase a los octavos de final del torneo copero en su visita ante Zacatecas, el próximo 4 de septiembre Por su parte, terminó su participación en la fase de grupos, con la misma cantidad de puntos que los queretanos y quedará a la espera de su futuro dependiente de lo que suceda entre Gallos y Mineros Más noticias en MSN, Rafa Puente derrotó a sus ex lobos y Gallos tuvo Semana Redonda